En este quinto episodio vamos a realizar un trekking de unos 8 kilómetros, comienza en el refugio de montaña. La ruta es de dificultad media y hacerla lleva hasta 4 horas, ida y vuelta. El sendero presenta una elevación de cerca de 500 metros y algunos tramos son bastante empinados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!